Buenos días, en el día de hoy tengo un super plan No mentiras, ya, seriamente, el día de hoy es navidad aquí en Rusia ¿Por qué navidad? Un cioto de enero ¿Por qué así son los rusos? No mentiras, según el horario, el calendario de ellos Hoy es navidad para ellos, ¿por qué? Porque ellos tienen una religión no cristiana, no católica Páralo, páralo, católica Páralo, páralo Bueno, ahora sí les termino de contar porque el bus casi nos deja Ya pasaron casi 50 minutos desde que el bus nos recogió Y bueno, les cuento que por eso hoy es navidad Porque el calendario, o sea, la iglesia ortodoxa decidió no llevar el mismo calendario que llevamos nosotros los cristianos Que Jesús nace el 24 de diciembre Sino que decidió llevar otro tipo de calendario que no me acuerdo cuál es el nombre Si alguien sabe, póngalo en los comentarios Entonces, ellos llevan ese tipo de calendario Y hoy nace el niño Dios Sale, sale, nace Jesús Entonces, por eso acá andamos Le llegamos al parquecillo Vamos a ver cómo nos va Pues, vinimos a una carrera A un parque que se llama Park Aviator Entonces, llegamos acá Vamos a correr un ratito Porque se supone que había una carrera donde todo el mundo estaba disfrazado de Papá Noel ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé Entonces, ya ahorita nos vemos Les mostraré el parque Todo se ve súper extraño porque estamos como ¿Entre invierno y primavera? No, todavía primavera no Ush ¿Entre invierno y primavera? Ya les mostramos Bueno, esta es la entrada Allá está como un avión Es que yo me acuerdo por qué se llama Park Aviator ¿Me acuerdo? Porque alguien me ha dicho aquí acá Antes quedaba Ush Antes quedaba ¿Cómo se llama? Pero la entrada es por acá Mírale ahí arriba Ahí arriba dice Park Aviator Y entonces Porque antes quedaba El ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El aeropuerto Antes quedaba acá El viejo Hasta que construyeron el nuevo Se supone que las metas que hoy hay Son de 10 kilómetros 5 kilómetros Y 2 kilómetros No, es muy básico Es muy básico para Juan O sea Pero el problema es que Llevo desde hace Como 6 meses Dejé de correr 6 meses y correr No Entonces Pues no sé Los 10 kilómetros Vamos a ver qué pasa ¿Pasarán? Un poquito Pero aquí vamos Aquí vamos Vamos a ir a guardar En nuestra botilita En un lugar secreto Ahí Y aquí vamos Aquí vamos Apenas voy al kilómetro 2 Bueno 2 y medio Ya ven la moricia Es que no les conté Que la pista tiene Y sea subidas No joda Voy muriendo Ole Mira quiero que vean Esa es la subida Plano Tu 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 Subida Bueno Les cuento que ha pasado Está el momento de hoy Yo hice 6 kilómetros Me alcancé a llevar A los 10 Mis pulmones Están estallados Y Juan Aquí presente Alcanzó a ser 7 7 y medio Y ya Eso les cuento Estuvo pesado Porque No sé Mi capacidad pulmonar Está por el piso Lo que pasa Es que empezamos Empezamos con Juan Al mismo ritmo Obviamente Juan podía Aguantar más que yo Y yo me pegué En las dos primeras vueltas La primera y media Creo A él Pues Perdí Seguí dándole Pero ya En las subidas Me estaba costando resto Digamos que me estallaba En las subidas Pero en lo plano Me quedaba ya A un ritmo muy muy bajo Pero Lo importante es que Estuvimos cerca de la meta Con perdón Es que vinimos Que no participamos Pues nos estamos preparando Para Participar Ustedes saben que Obviamente Todo este tipo de carreras Son privadas No son hechas por el Estado Entonces Hay que Darle al capitalismo Así sea navidad Así como en Colombia También hay de esas carreras Que valen 50 mil pesos Acá está el mismo precio Te dan la medalla Ya mucha gente acabó Y hay un clip Anteriormente Que puse En el que Un señor Está corriendo descalzo Oh my god Muy teso Porque el pavimento No está nada lindo Pues Ayer llovió Y ya se han dado cuenta Que el clima está Ultra mega húmedo Pero Me encantó No había viento De hecho Creo que por eso Lo hacen en un bosque El viento no entra Qué tal pareció la carrera La carrera O el entrenamiento Ay qué pena No El entrenamiento Estuvo bueno Pues La pista Me parece Que es buena Para trotar Tiene una Una colinita Bastante buena Que es donde uno Entrena pierna Saca su buen potencial En el tren inferior Y pues La verdad Estuvo buena Me gustó No lugar No entrenamiento Quinto día Ya entrenamiento Vamos por ese año Y pues A darle A darle Respidamiento Completado por Valentina Que no Porque cuando yo Monto el video Es que mira Que no No puedo Todos los videos Tienen que ser horizontales Escuchas Me sientes 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 Gracias por ver el video.